Estoy guapa lo sé, hoy la noche es mía lo sé Porque parece de día cuando llego Si quieren que le baje se las debo Tú me entiendes, que la mía tengo el corte Espero que no te importe, ya que Que si llegamos nos rebamos el show Pa' esta cadera se inventó el dembow Estoy guapa lo sé, hoy la noche es mía lo sé Porque parece de día cuando llego Si quieren que le baje se las debo Dé, devórame como tú quieras O corre, vete lejos mientras puedas Estás viendo la gatita pero no visto la fiera Nunca será el mismo pa' pibes porque me pruebas Mmm, qué calor, si te acerca ponte letras de sol Si me bailas, si te bailo mi amor Mucho gusto Cristian, yo soy Dior Mmm, qué calor Papi, si te acerca ponte lentes de sol Oye, todo espero si no hablas de amor Pero si te quedas dime algo que no sé yo Estoy guapa lo sé, hoy la noche es mía lo sé Porque parece de día cuando llego Si quieren que le baje se las debo Tú me entiendes que la mía tengo el corte Espero que no te importe, ya que Es que si llegamos nos rebamos el show Pa' estas caderas se inventó el dembow M, 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 tele-sazón si quieres que no me vaya Ponme reggaetón pa' pásarme de la raya Estoy con mi baby, esto no se ensaya Mi combi nunca falla M, 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 tele-sazón si quieres que no me vaya Ponme reggaetón pa' pásarme de la raya Estoy con mi baby, esto no se ensaya Estoy guapa lo sé, hoy la noche es mía lo sé Porque parece de día cuando llego Si quieren que le baje se las debo Tú me entiendes que la mía tengo el corte Espero que no te importe, ya que Que si llegamos nos rebamos el show Pa' estas caderas se inventó el dembow Yo sé que tú quieres de mí Yo sé que te gusta de mí Yo sé por qué me ves así Yo sé, yo sé, yo sé Yo sé que tú quieres de mí Yo sé que te gusta de mí Ay papi, yo sé que me quieres así Yo sé, yo sé, yo sé Que estoy guapa lo sé Hoy la noche es mía lo sé Porque parece de día cuando llego Si quieren que le baje se las debo Tú me entiendes que la mía tengo el corte Espero que no te importe, ya que Que si llegamos nos rebamos el show Pa' estas caderas se inventó el dembow Estoy guapa lo sé Hoy la noche es mía lo sé Porque parece de día cuando llego Si quieres que le baje se las debo La noche es mía lo sé La noche es mía lo sé Yo sé, yo sé, yo sé ¿Qué como si tú quieres ser